¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Telezócalo Nocturno, les saluda Sergio Cisneros, a nombre del contador Francisco Juaristi Santos, como lo hacemos todos los días, a nombre de mi compañera Lucero Álvarez, que se encuentra ausente por motivos personales. Bueno, este noticiero arranca desde estos momentos, para quienes nos están viendo directamente desde nuestras plataformas por Facebook, periódico Zócalo Saltillo, por Facebook, Tele Saltillo, Instagram, por Super Channel, allá un saludo para la frontera norte y a través de la nueva plataforma de YouTube. También le comento que ya está lista nuestra línea de WhatsApp para recibir todos, todos los mensajes que usted quiera compartirnos a través del 844-11010, que ya aparece ahí en su pantalla. Vamos a estar atentos a sus mensajes, a sus quejas, a sus denuncias, a sus comentarios. Y bueno, hay buenas noticias porque la Secretaría del Bienestar anunció que a partir de mañana se abre una nueva convocatoria para la vacunación COVID-19 para mayores de 18 años. Va a ser una sola dosis para rezagados. Aquí en la ciudad de Saltillo, la fecha es el martes 22 de febrero, se va a aplicar en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El punto de vacunación pactado es Canacintra, que se encuentra ahí en el boulevard Vito Alesio Robles, 2880. Los requisitos, pues usted seguramente ya lo sabe, los hemos estado repitiendo en todos nuestros espacios de noticias. Llevar su expediente de vacunación impreso, generado en el portal de mivacuna.salud.gov.mx, así como llevar una pluma para llenar este formato. Les recuerdo, para rezagados mayores de 18 años, primera dosis, única dosis va a ser la de Cancino Biologics, aquí en la ciudad de Saltillo, el martes 22 de febrero. El horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el punto conocido como Canacintra. Ya está lista la señorita Giselle Barreira con los detalles del tiempo. Buenas noches, señorita Giselle. Adelante.